La última joda la paga el señor, que le divierten las penas ajenas de hoy La última moda la impone el señor, marcándome la tendencia a demencia de hoy Él tiene todo lo que hoy precisas, y los infantes se parten el alma por más Él te cautiva mostrando a su Dios, que no es el tuyo pero juega para los dos La última vida la pide el señor, y te perdona lo malo de tu corazón La última amiga la roba el señor, alimentando su rabia y su falta de amor Esa clientela de ciega se va, y va tragando la mierda de toda ciudad Ese aparato te invita a morir, y te reduce a lo simple de nunca sufrir Y es así, o te rebelas, o te consumís, cerrando los ojos no sirve aplaudir La hora del miedo parece llegar, y aquí no vale pensar La hora del miedo es que el señor, y te divoratora el señor, de todo el señor, y aquí no vale pensar Y cuando quieras soñar solo habrán pesadillas O cuando quieras volar quedarás de rodillas Ese camino te exige mentir o te reduce a lo triste de sobrevivir Esa montaña se va a derrumbar encima de todo aquel que te quiera dañar Y es así, o te revelas o te consumís Cerrando los ojos no sirve aplaudir La hora del miedo parece llegar y aquí no vale pensar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!